Eh, nos vamos a quitar a la legaña, ¿no? ¡Vamos a quitar a la legaña ya, yo de puta! ¡Eres parecida! ¡Eres parecida! ¡Eres parecida! ¡Eres parecida! ¡Eres parecida! Eres parecida! ¡Eres parecida! ¡Eres parecida! ¡ laughing! ¡Vuvas parecida! ¡Unaid profesor, puta preto! ¡Vuca profesor, puta preto! ¡Vuvas parecida! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí va a morir! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí va a morir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!